Voy a dedicar ese tema para la gente que por muchos años ha gustado del ritmo sabroso de la salsa Se lo voy a dedicar a Chivo y a Connie Se lo voy a dedicar a la gente del Visito Federal Cuántos años han pasado y hemos rescatado esa grabación Vamos a escuchar ese tema que nos dice Orquesta, la integración y un clásico Para que se abra la verdad Sabroso Sabor de orquesta, nos dice Frente a frente Allá Y dices Producción es kip-tonga Pequeños luz Y dices En Douglas En Bolsín y Londa Paglia ¿Cómo dice la canción? Queda ¿Qué? Que poco queda Frente a frente De nuestro amor Apenas queda nada Apenas mi palabra Ya llegó el Seúl y Lalo Queda Eso que La gente le es laxcoapa Queda Bueno, laxcoapa Solo el fin Te hace estallar La noche fría La noche fría La noche fría La canción Queda ¿Qué? Que poco queda Oye lo que dice De nuestro amor Se te hace Toluca La noche fría Borros 166 Al ver que nuestro amor Se aleja Se luz hasta el reclusorio Norte Anexo número 7 Y valedor El Liti El Peñaño Toda la noche fría Toda la banda de la colonia Frencil Carly Ya llegó el Seúl y Lalo Ya llegó el de las licuadoras Solo queda Directamente desde la colonia Panamericana Y palabras Llegar la chica De la chica Y dice Eso queda La cuna La cuna Solo el silencio Niños solitarios Te hace estallar La noche fría y larga La noche fría La cuna Solo Eso queda Carnalitos Fantasma David Luis Las ganas de llorar Al ver que no hay El Chino Organización TMB Frente a frente Bajamos Producción es Borincali Suya Producción es Blaquita, Clara, Azulita La chica ¿Sí? Producción es Blaquita, Clarita, Azulita Mix Y el bonito Sabroso Ese chiquis Y su esposa Toda la chiquibanda Ahí está mi niña Campanita Márquez Así es Es el socio El ingeniero Ángel Para Ángel Llegó la gente De la gozadera ¿Cómo dice? Ya nos acompaña Chabeles Con mucho cariño Richard TV Y su esposa Chabeles Frente a frente Frente a frente Bajamos la Y dice Pues ya no queda ¿Qué poco queda de nuestro amor? Apenas queda nada Solo vacío y calor Solo pie ¿Así? Las ganas de llorar Es el sitio Ya llegó el imborrachable de los sonidos Ya no sé Ever De aquel soledad Que no acabarán Que no acabarán Las ganas Yo sí lo he visto Pego Dice El amor Se aleja En la ceja El famoso pobre Burrasco Madreja Desde Lucas Y dice El gatil La flaca El rayo Raúl Elia Quevedo Mariel Padilla Anda Berraca Y dice Parabonis y Kairos Y Nancy Allá Échale para atrás Esa noche Desde San José En el rincón Pequeños Luz ¿Qué poco queda? Pequeños gigantes Apenas queda nada Solo vacío y calor Solo pierda Malditos Y que papis Es el sitio Roder Miranda Y la C4 Paquitos de la distra Soy larga De mi soledad Que no acabarán Hoy nos acompaña La señora Adriana Veo Que hizo La flexipanía Marí La muñeca Wendy Y Néstor Sabroso Y dice Mis aigados Horneros de la rumba Gustavo Fernando Bonil Raúl Para Axel Soria Mis aigados La cumbre Sabroso 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 De integración Que que Y dice El guío de Ciudad Azteca La tercia loca Sandillito de los padres Sabroso Solo pierda Las ganas de llorar La cámara de Puma TV Fotorefacciones Catolí Sacatelco Querimos Las locatos De la 23 Las ganas de llorar Con un gesto amable De que Y dice La vida insoportable Solo quedan Las ganas de llorar Sabroso Ya no queda nada Intocable Señor de los baños Bajamos la rima Fuero peñón De los baños Y dice Chicos miles Chicos revelación Ya llegó el chico fresa Se va El tema que nos dijo Frente a frente Sombrero Sombrero